Somos Niños es el nombre que llevará el primer disco musical de la marca infantil matancera Gaby y Sofi, que en colaboración con el grupo de teatro cienfueguero Abra Cadabra, comenzará a grabarse próximamente en el estudio Eusebio Delfín de nuestra provincia. Nace la idea de generar un disco de música infantil, ya como un proyecto patrocinado por Gaby y Sofi, pero donde Abra Cadabra tuviera una participación total, tanto en la concesión del disco como en la ejecución después de la grabación del producto final. Los ensayos que hemos hecho y las cosas que hemos estado trabajando musicalmente, tanto con los Niños de Gabriel y Sofi, como con los Niños de Abra Cadabra, nos han dejado impactados. Hemos visto que va a ser un disco precioso, con una calidad musical extrema, con una connotación desde el punto de vista infantil que sabemos que va a calar hondo en el mercado infantil, y no solamente en el mercado cubano, sino también en el mercado externo, que es a donde mayormente estamos enfilando hoy nuestra visión, buscando la manera de promover Gaby y Sofi fuera del país, a partir de la firma de un contrato de distribución global con una empresa alemana que está demandando de nosotros este tipo de producciones. Dustin Polo, director del grupo de teatro infantil Abra Cadabra, estará a cargo de la producción musical. El disco que trabaja varios géneros musicales, quiero decirles que va a tener 10 canciones, va a hacer pop, el pop rock, tiene baladas, es un disco muy fresco, un disco que está interpretado por Gaby y Sofi como Niños y Abra Cadabra. El estudio de grabación Eusebio Delfín fue el seleccionado de entre los que existen en el país por la calidad de sus obras, tecnología y profesionalidad de quienes aquí laboran. Para iniciar esta nueva experiencia musical, refirió Ariel Ban Maceda, director de la marca infantil Gaby y Sofi. El hecho de decidir por el estudio Eusebio Delfín, que era como estudio de grabación para este disco que para nosotros es tan importante, se dio a partir de las recomendaciones de Dustin Polo, quien es productor del disco, fascinados estamos con su trabajo, con su visión como productor, y a partir de ahí estuvimos revisando los estudios que hay hoy en el país y entendimos que Eusebio Delfín cumple con todos los parámetros para hacer de este disco un disco de valor internacional. Estamos aquí, estamos en el estudio, pronto comenzarán las grabaciones con los músicos, con los niños y creo que va a ser una experiencia inolvidable para nosotros. Para el estudio Eusebio Delfín es un privilegio que la marca de Gaby Sofi nos haya elegido para hacer un disco de música infantil. Algo que el estudio tiene muy adentro porque para acá han hecho discos infantiles como Rosacampo, Abracalabra y otros cultivadores de este género. La música infantil es una música muy fresca, los niños se divierten mucho y traen mucha alegría aquí al estudio. Siempre lo hacen todo con mucha calidad y las cosas que ellos hacen, las hacen muy bien. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.